Un reporte a las líneas de ayuda informaban de una persona inconsciente que se encontraba en calles de la colonia 20 de noviembre del municipio de Tonalá. Al arribo de una unidad de servicios médicos municipales hasta el cruce de las calles República y Comuneros, corroboraron el reporte pues se encontraron en el sitio un hombre inconsciente que se encontraba a un costado de una camioneta. Al sujeto se le apreciaban varios golpes aparentemente ocasionados con piedras, además de un impacto de bala en el cráneo. Tras varios minutos de maniobras de reanimación, los paramédicos confirmaron la muerte en el lugar del sujeto al que se le apreciaban alrededor de 40 años de edad. Habitantes de la zona no reconocieron al hombre como vecino del lugar. Sobre los responsables y las probables causas que originaron la agresión, no hubo quien aportar información al respecto. La escena fue resguardada por elementos de la policía municipal, todo esto mientras que agentes de la policía investigadora realizaban las primeras indagatorias, así como el levantamiento de indicios con la que iniciaron la carpeta de investigación. Al final, el cuerpo del hombre fue trasladado por personal forense hasta los puestos de la morgue estatal, reportó para Guardia Nocturna, Alberto Mariscal.